Pero yo me quiero cantar una canción que usted tiene ahí en salsa te has echado al olvido Desde ayer la quiero cantar, ¿no sabes? Cantala gordito, cantala Desde ayer quiero cantar ese pillezón que cantó el duende Iván Bolaños Te has echado al olvido La tenemos, tetito Claro que sí, gordito Te has echado al olvido de Iván Bolaños, si la tenés por ahí Lindo papi, usted se está desperdiciando usted Sí, sí, no va a cantar en el karaoke hoy, amigo ¿Qué está esperando? A ver, échese al agua O se echa al agua o aquí lo echamos Aquí son momentos, ¿cómo se llama? Ya lo oí, ya lo oí, tiene una bonita voz ¿Cómo se llama? John John, mil quinientos pesos John, la cantadita, cantate algo Algo que te guste Una salsita, no al canto De Guayacán Con esto, mi amigo ¡Estoy estallando! Que de mi amor te has olvidado Que ya no estás, no has olvidado Y que por mí me sientes libre Les dices Que fue un error vivir conmigo Y que quererte fue un castigo Porque no sirvo para amarte Tú les dices Que te propones tú jamás volverme a ver Que mi tristeza no te puede hacer volver Todo ha terminado ya Que te has acostumbrado A verme y no quererme Y me has abandonado Me has echado al olvido Ha pecado de amarme Y a tu amor no he perdido Y yo no voy a hacer para olvidarte Y a tu amor no he perdido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo guardo una esperanza Todavía No me importa mi amor Que tu intento no sé peor Que soy borrón y cuenta nueva Les dices Que no me quieres ni de amigo Que yo jamás te he comprendido Que ni siquiera me recuerdas Tú les dices Que te propones nunca más Vóndeme a ver Que mi tristeza No te puede hacer volver Todo ha terminado ya Que te has acostumbrado A verme y no quererme Y me has abandonado Me has echado al olvido Ha dejado de amarme Y a tu amor no he perdido Yo Y como voy a hacer para olvidarte Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo guardo una esperanza Todavía Todavía Y me aventaron el swing A la batalla Esto Aprieta Me has echado al olvido Y no tengo de pensar en ti En cositas y en bonitas que me he hecho la vida y no tengo de pensar en ti Pensando en ti, pensando en ti Me he hecho la vida y no tengo de pensar en ti Por la calle la amargura me toca a ti Me he hecho la vida y no tengo de pensar en ti Así, 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 así Le grita linda pensando en ti Pensar en ti, pensar en ti Le grita linda pensando en ti ¡Esto es bien! ¡Gracias papi! ¡Esto! Si yo no pido y no tengo de pensar en ti Ven a mí, yo voy por ti Si yo no pido y no tengo de pensar en ti Es que yo tengo un kroecito para ti Si yo no pido y no tengo de pensar en ti Para bailar, para gozar su pasado Si yo no pido y no tengo de pensar en ti Pensar en ti, pensar en ti Le grita linda pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Neguita, linda, pensando en ti Cinco, Ociana Temazo del señor Iván Bolaños Me encanta cantar temas de ese gran cantante